Hoy domingo es día de fiesta Están listos los reclusos, muy contentos se les ven Siente abratos y entre besos, ángel a su libertad Nunca conocí a mi madre, ni a quien de ella se burló Solo sé que desde el cielo me envía su bendición Con las noches yo no duermo, no me canso de besar La imagen que en el pecho de niño pusiste en mí Y plana a ti ¿Ahora qué quiere esta vida? Si el amor no conocí todo lo malo ¿Ahora qué quiere esta vida? Si el amor no conocí todo lo malo ¿Ahora qué quiere esta vida? Si el amor no conocí todo lo malo ¿Ahora qué quiere esta vida? Si el amor no conocí todo lo malo Pero no conocí a mi madre, ni a quien de ella se burló Echa pa'lante y pa'lante Para que quiera esta vida si el amor no conocí todo lo malo, fue para mí Para que quiera esta vida si el amor no conocí todo lo malo, fue para mí Me cansé de navegar, en un solo pueblo quiero quedar Para que quiera esta vida si el amor no conocí todo lo malo, fue para mí El dolor, la corredad, conmigo van a acabar Para que quiera esta vida si el amor no conocí todo lo malo, fue para mí Para que quiera esta vida si el amor no conocí todo lo malo, fue para mí Yo no conocí a mi madre y a quien de ella se burló